Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. Donde nos hablas. Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Sabes lo que es el colportaje? Es un ministerio que la Iglesia Adventista usa para llevar esperanza a familias, equipos de trabajo y a un público en general. Además, es un motor de emprendimiento que genera recursos y competencias para la vida para quienes se atreven a participar de él. Esto no es fácil. En el camino se viven experiencias positivas y negativas. Pero para quien se asocia con Dios, es una experiencia realmente inolvidable. Y nuestra invitada de hoy ha venido a contarnos cómo le fue a ella. Hola, Marce. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Brenda. Gracias por invitarnos. Marce, cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Soy de República Dominicana. Estudio terapia física. Actualmente estoy haciendo, cursando mi servicio social. ¿Cómo es que empezaste a colportar? Pues lo inicié a través de un llamado de Dios, a través de un colportor que me invitó. Él estaba colportando en Chile y me hizo el llamado a través de las redes sociales. Yo sentí que Dios me estaba llamando a hacer ese servicio, como Abraham, dejar su tierra y su parentela. Y pues decidí hacerlo porque sentí un reto. Me dijo, ¿no te atreverías a venir aquí a hablar a las personas de Jesús? Y yo le dije, tocaste la fibra más íntima de mi ser. O sea, yo me iría al fin del mundo por ir a hablar de Jesús. Entonces, cuando estaba allá, miré el mapa. Y justamente mi país estaba en un puntito. Digo, estoy en el fin del mundo. Y Dios, pues me bendijo bastante. Marce, ¿y por qué colportas? Además de que dices que tú irías al fin del mundo, ¿pero por qué más colportas? Porque me ayuda a sostenerme para mis estudios. ¿Y nos puedes contar alguna historia que hayas vivido de éxito en este tiempo de colportaje? Claro que sí, son muchas, pero entre ellas, una que me llama mucho la atención es que estaba en un lugar y estaba en la casa de mi tía. Yo había estado orando porque no me estaba yendo muy bien. Y le dije al Señor, si tú tienes un motivo por el cual me trajiste aquí, si tan solo existe una sola persona a la cual yo le pueda hablar de ti, muéstramelo y que mañana cuando yo salga me pueda ir bien en todos los sentidos. Y llegué a un lugar y yo bajé, hice mi oración y salí. Ese día me levanté temprano, como siempre. Y cuando le digo, ¿ahora para dónde voy? Me dijo, cruza la calle. Esa vocecita así, porque el día anterior me había dicho, yo te voy a bendecir, no te vayas. Yo le dije, yo me voy de acá. Estaba con otro grupo de colportores. ¿No te estaba yendo bien? No, y yo me dije, si no me va bien aquí en la casa de tía, pues yo me voy a ir con ese grupo de colportores. Entonces, mañana es el día para que me muestre. Y esa voz me decía, no te vayas, yo te voy a bendecir. Y me dijo, ve cruce al frente, háblale a esas personas que están ahí. Y ahí siempre se reunían en la plaza personas fumando. Y yo, wow, o sea, y rompí el hielo, hablé con ellos, vendí ahí, le pude ofrecer el material. Entonces, seguí, digo, oye, ¿ahora qué? Y seguí la calle y llegué a un taller. Y en ese taller, el señor, el dueño, me dijo, uno tiene dinero, pero tiene un vacío en su corazón. Y esa fue como la respuesta. Cuando todos se fueron, que era la hora de comer, yo le dije, yo necesito hablar con usted. Yo le dije a Dios que si tan solo una persona necesitaba de él, yo me quedaba en este lugar. Y usted es la razón. Él me compró un libro, o sea, adquirió un libro porque le gustó. Entonces, a través de eso, yo me fui a la esquina, que había una oficina también, y ahí conocí a otro señor. Entonces, ahí, Dios quería que yo llegara. Me ayudaron, nos hicimos amigos, fui a su casa. Cuando regresé a la universidad, pude obtener toda la carrera, ayuda de esas personas. Así que ellos te estuvieron ayudando, ¿por cuánto tiempo, más o menos? Seis años y medio. Seis años y medio. ¿Ellos te mandaban dinero? Para ayuda de mi gasto, de mi renta, comida. Oye, Marce, ¿y ellos se convirtieron como en tus ángeles entonces? ¿Verdaderamente? ¿Todo este tiempo? Claro que sí, Brenda, porque cuando más lo necesita, recibir en tu cuenta una acumulación de dinero para que tú puedas sostenerte en un lugar donde tú no tienes papá, mamá, no tienes familia, nadie, verdaderamente es una providencia de Dios. Y por seis años y medio, como me contó mi amiga, tú tienes cierta edad, o sea, no eres una niña. Yo siempre he querido ayudar a una persona, a un niño, con alguna dependencia, una necesidad. Pero yo quiero ayudarte porque me nació del corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno llega a través de las páginas impresas y lleva a las personas, oración, ya, le lleva a Dios, ella me dijo, tú tienes algo más valioso que cualquier dinero que nosotros podamos tener. Tienes a Dios. Pues así como ellos fueron tus ángeles y tus amigos, así a veces los libros también se convierten en nuestros amigos porque podemos leer su contenido cuando nosotros queramos. Vamos a la sección Un libro de un amigo para que conozcamos juntos por qué el libro Cuerpo Saludable es el favorito de Marce. Mi libro favorito es Cuerpo Saludable porque a través de él puedo conocer mi cuerpo y cómo poder cuidarlo. Es una obra perfecta que ha hecho el doctor Jorge Pamplona Roger. Aquí puede ver para aparatos y sistema, cómo yo puedo cuidar mi cuerpo a través del cerebro, los cuidados que debo tener para el cerebro, para los ojos, el cuidado que debo tener para la piel, qué tratamientos naturales puedo usar para cuidar mi cuerpo, para que no se te caiga el cabello, para hacer una mascarilla natural en tu casa, tal vez con cáscara de huevo, con aguacate. También podemos ver qué nosotros podemos hacer para cuidar nuestra vista, los ojos, una parte tan importante para nuestro cuerpo. Y así un sinnúmero de cosas que podemos aprender a través de este libro. Por eso yo te recomiendo que puedas usar este libro Cuerpo Saludable. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace cinco años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Estamos de regreso. Marce, muchas gracias por ese libro. Yo quiero leer Cuerpo Saludable. Debes de leerlo. Oye, Marce, ¿cuánto tiempo llevas ya colportando? Nueve años. Nueve años. Y en nueve años, ¿qué has aprendido que no puede faltar en tu día a día de colportaje? Mi Biblia, la oración, no debe faltar. ¿Qué cómo? Dependencia de Dios. ¿Cómo podemos saber que estás dependiendo de Dios? O bueno, uno, ¿no? Pues es que si no lees su palabra, si no te alimenta, van a pasar muchas cosas en el día, muchos conflictos que te van a llevar a dudar de que verdaderamente Dios está contigo en el camino. Entonces, es ahí cuando a través de las promesas que hay en su palabra, a través de la relación que tienes con Dios, es que tú sientes que verdaderamente depende de Dios. Cuando tú sabes que su promesa, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo, todo lo que te pase en el día, el Señor está ahí y tú no temes. No importa que vengan días difíciles, sabes que siempre vendrá un día mejor, porque Él ve más allá de la pared. Cuéntanos alguna historia en la que tú hayas podido ver esto. Pues, son tantas, pero sabes que un día estaba colportando, y bueno, me voy al hilo de por qué necesito tener siempre mi Biblia. Y estaba con mi amiga, y dije, esa casa es muy pobrecita, o sea, no te van a poder llorar en nada. Y esa señora, que cuando entramos, hablamos con ella, y yo decidí abrir la Biblia. Y estaba llorando la señora, y digo, ¿por qué lloras? Entonces, me dice, es que anoche había orado a Dios que mandara a alguien para que me leyera la palabra de Dios, porque yo no puedo salir de mi casa. Entonces, relacioné eso con otra historia en otro lugar, donde el Señor me dijo, cuando le abrí la palabra de Dios nuevamente, que había orado a Dios para que alguien le leyera la palabra de Dios, porque tienen tanto trabajo que no tienen tiempo de ir a la iglesia, tienen su familia lejos y eso, y dijo que Dios le mandó dos ángeles en vez de uno. Entonces, yo decidí, porque a veces tiene tantos libros en la mochila, que dice, no voy a meter la Biblia, porque es un... Lo que menos me pesa. Exacto, entonces saca la Biblia. Entonces, no hay excusa, tienes Biblia pequeña, donde tú puedes, donde quieras abrir la Biblia. Y cuando abre la palabra de Dios, se siente. Las personas... Dios responde las oraciones de personas para que tú llegas a esa casa o a ese negocio y puedas hablarle de Jesús. El Espíritu Santo trabaja. Verdaderamente es importante andar con este libro y poder abrirlo. Es una bendición para las familias. Entonces, eso es algo que me impacta mucho. Otra cosa, a través del colportaje, es que hubo un año donde fue el último de mi carrera, donde yo tuve que depender totalmente de Dios, que fue cuando tenía que pagar toda la graduación, el último año. Muchos gastos. Y muchos gastos. Yo le decía, le juré a Dios con toda mi fuerza. Le dije, Señor, yo dependo de ti. Y aquí es que si tú me ayudabas aquí, vas a terminar esto. Tengo que pagar la graduación. Tengo que hacer muchas cosas. Me sentía como abrumada. Pero le dije, voy a colportar con toda la fuerza. Lo hice. Y gracias a Dios, Brenda, Dios sobrepasó la copa. De verdad, mis padres pudieron estar en mi graduación. Tuve fiesta de graduación. Pagué los gastos de servicio social. O sea, pude inscribirme en todas las cosas. Lo mínimo detalle. El título. Que, ¿sabes qué? Que costaba bastante. Todo, todo Dios lo cubrió. Todo, Dios lo proveyó. Todo, todo. Pues gracias por este tip de depender de Dios. ¿Te parece que vayamos a ver un tip que nuestros amigos de Emprendum han preparado para nosotros, para ustedes que nos están viendo en la pantalla y desean colportar? Se deben tener buenas relaciones con todas las personas de la compañía, caso negocio que visites. Esto significa el tener especial cuidado de estar tratando con la persona que realmente toma las decisiones. Ya sé evitar esperar que se tramite la autorización de la compra o se pierde el interés al ir a consultar. Lo que puede ocasionar que se pierda la venta, a la vez que se puede producir desánimo en ti. Sin embargo, mientras identificas a quién toma las decisiones, recuerda que cualquier persona puede ser cercana a quien las toma e influir en ella, positiva o negativamente, para comprar o no, si es importante y relevante. Así que ten cuidado al tratar bien a todos en todo momento y lugar, porque todos somos parte de las decisiones al influir en los demás al tomarlas. Estamos de regreso. ¿Qué te pareció el tip? Excelente. Me encantó. Marce, hemos escuchado muy bonita tu historia, tu experiencia de esta dependencia de Dios. Dime, con todo esto que tú has vivido, ¿tú invitas a los demás a colportar? Sí, absolutamente. Deben de colportar porque es ahí donde pueden lograr tener la experiencia de la vida. O sea, el colportaje te enseña tantas cosas y te ayuda, aparte de que te ayuda económicamente para sostenerte, también tiene una experiencia con Dios que la viva a otro no basta. Tú tienes que colportar. Tiene que ser una experiencia propia. Claro. Muchas gracias, Marce, por compartirnos tu historia de éxito, tu experiencia y estas vivencias bonitas que te ha dejado el colportaje. Muchas gracias a ti por invitarme y por poder compartir lo grande que ha sido Dios en mi vida. Sí. Amigos que nos han visto por la pantalla, gracias por habernos acompañado y de haber escuchado juntos la experiencia de Marcela. Si algún día te encuentras con un colportor, no pierdas la oportunidad de escuchar lo que tiene para decirte. Podría cambiar tu vida. Y si tienes dudas sobre el Ministerio de Colportaje, usa la historia de Marcela como inspiración para tomar tu decisión. Nos vemos en el próximo capítulo para conocer más historias de éxito. Gracias por ver el video.